Este pequeño dibujo es de Jane Cassatt. Es un dibujo a lápiz, pequeño pero muy elaborado. Representa unos pescadores trabajando en la preparación o reparación de sus aparejos de pesca. Es un dibujo muy realista con muchos detalles, fruto de un trabajo muy minucioso de mucho tiempo. Llama la atención la precisión de los trazos que forman el dibujo. Cada trazo está donde debe estar. Aquí tenemos una embarcación. Está seccionada para que se vea cómo ha sido construida y cuál es su estructura. No es un gran barco pesquero. Es más bien una pequeña barca de pesca para faenar en el día cerca de la costa. Su forma es de una gran belleza. Se compone de muchas pequeñas piezas que encajan cada una en su sitio, logrando un conjunto perfecto. Este otro pequeño dibujo es similar al primero. Está claro que es del mismo autor. Y también el tema es el mismo. Unos pescadores arreglando las redes y aparejos que usan en su trabajo. En el dibujo no hay dramatismo, sino sencillez. No hay efectos de luz que creen contrastes o resalten detalles. Hay una gran uniformidad en todo el cuadro, que podríamos decir, expresa lo propio del trabajo diario, lo ordinario, lo normal, sin efectos teatrales. Aquí puedes ver unos aparejos de pesca, una nasa y un palangre. Se trata de artes de pesca tradicionales. Son objetos ordinarios, pero están presentados como si fueran obras de arte. En la terminología antigua se les denominaba artes de pesca. En realidad, arte significaba entonces lo que ahora llamamos artesanía, o también saber hacer en relación a cualquier oficio manual. Y se refería a los artesanos, no a los artistas. Esta fotografía es obra de la artista americana Sharon Lohar. Es una fotografía a color de gran tamaño. Aparece una mujer haciendo un puzzle. Los efectos de luz resaltan algunas partes. Recuerda a los cuadros flamencos de interiores de la época barroca. Es como una de esas obras maestras de la historia de la pintura. Las piezas que la mujer está encajando forman la figura de una embarcación. Esta tarea requiere de una gran paciencia para llegar al resultado final. Es un trabajo minucioso que lleva mucho tiempo. Así es también el trabajo de los pescadores en la realidad. La composición y elaboración de esta fotografía también debió ser muy laboriosa. El resultado es de una gran belleza. Otra obra de Sharon Lohar. Esta fotografía recuerda a los típicos bodegones del siglo XVII. Un género de la historia de la pintura que desde entonces no ha dejado de utilizarse. Uno de los valores expresivos frecuentes en los bodegones es mostrar la belleza de las cosas ordinarias. Lo que aparece en este bodegón es un plato de almejas. Uno de los productos que los pescadores logran con su trabajo diario. ¿Merece algo tan prosaico el tiempo y el talento de un artista? Para los pintores de aquella época, por supuesto. Lo que vemos en este vídeo es un plano fijo de una playa en la que una mujer está recogiendo almejas. Apenas se ve el paisaje. Hay mucha niebla. La marea es muy baja. Seguramente es por la mañana muy temprano. Lo único que ocurre en la película es el movimiento de la mujer durante su duro y paciente trabajo. Es un trabajo sencillo, minucioso, fatigoso. En este otro vídeo vemos a la misma mujer en el mismo lugar. Está haciendo el mismo trabajo. La luz es distinta. Seguramente ahora es al atardecer. Sin embargo, se ve que la marea sigue estando muy baja, como en la grabación anterior. Para recoger las almejas es necesario que la marea esté baja. Las mareas suben y bajan a lo largo del día en cuatro ciclos de seis horas cada uno. Si la marea está en su punto más bajo a las seis de la mañana, irá subiendo hasta alcanzar el punto más alto a las doce del mediodía. A partir de ahí, irá bajando hasta alcanzar el punto más bajo a las seis de la tarde. Volverá a estar en el punto más alto a la medianoche y en su punto más bajo a las seis de la mañana, con lo que se vuelve a empezar el ciclo. En el primer vídeo apenas hay contrastes de luz. En el segundo sí los hay. Se puede ver el paisaje del fondo. La mujer que recoge las almejas es Jane Cassatt. Es la autora de los dibujos a lápiz que vimos al principio de la exposición. Sharon Lohar está poniendo en relación el trabajo de recoger almejas y el trabajo de dibujar. Es una tarea similar. Hay una gran belleza en el trabajo ordinario de las personas. Todo trabajo manual, esforzado y bien hecho es una obra de arte. Nos llama la atención que la mujer no se escaquea de su trabajo ni descansa. Este cuadro ha sido seguido por el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Para esta exposición es un bodegón del siglo XVII. Lo que representa es un trozo de salmón en un plato. Es una obra de arte que expresa la belleza de la naturaleza sin artificio. La belleza de las cosas ordinarias. Sharon Lohar ha elegido un bodegón con un pescado en vez de frutas o flores para ponerlo en relación con el trabajo de los pescadores, que es el tema presente en todos los componentes de esta exposición. Lo que aquí tenemos es una silla. Este objeto lo relacionamos con el descanso, no con el trabajo. Las patas son muy cortas, no es una silla cualquiera. La usan los pescadores para reparar las redes, un trabajo de mantenimiento necesario para tener después buena pesca. También esta labor es un trabajo paciente, no de fuerza sino de constancia, como el trabajo del pintor. Poner cada trazo en su sitio, poner cada pieza en su lugar.